Muy buenos días a todas esas amistades preciosas hoy de aquí, de nuevo con todos ustedes. Como verán, hoy tengo un maquillaje dramático, bastante fuerte, en mi sentido que lleva mucho delineador. Este, la línea es un poco, es tipo egipcia, como ustedes verán, y mis labios, espero que lo puedan apreciar, pues tiene tonalidad de un color, este, mostaza, con un poco en el centro de un color azul, del azul que llevo en los ojos. Bueno, espero que les guste. Me pidieron este tipo de maquillaje, para, este, como yo me maquillaba, si era un maquillaje dramático, y pues yo decidí hacerme este maquillaje. No soy una persona de maquillarme de esta forma, pero para complacerlos a ustedes, y para que ustedes vean cómo me queda este maquillaje, pues me lo realicé. Bueno, vamos a seguir hoy hablando sobre las paletas de sombra, las cuales yo empecé los otros días, pero por problemas de salud no pude seguir, porque verdaderamente, pues me puse bien atacadita del pecho, este, mucho dolor de cabeza, y honestamente me he sentido muy mal adicionar a eso. Surgieron un montón de cositas negativas, de salud con mi papá y todas esas cosas, pero gracias a Dios todo está en la normalidad. Así que empecemos a ver mis, este, siguiente parte de las sombras. Bueno, vamos a hablar sobre mis paletas de sombra. Mis paletas de sombra, pues tengo unas cuantas, entre ellas, pues tengo esta que es Profusion. Profusion es una de las más que uso, y son unas tonalidades, tiene desde marrones, rosas, violetas, negro, este, anaranjado, color mostaza, y verdaderamente yo la uso mucho. Esta es una de las paletas que más yo utilizo en mis maquillajes, porque tiene todas las tonalidades, y puedo jugar en diferentes tipos de ocasiones con ellas. Adicionar a ellas, tengo otra de Profusion, que tiene unas tonalidades más oscuras. Entre estas tiene todos tipos de azules, tiene los morados, tiene este verde oscuro que ese color queda precioso, tanto lo puedo usar como sombra o como delineador. Es una, este, paleta muy económica, y los colores son tremendos, verdaderamente quedan hermosos. Adicionar a esa, le enseñaré otra más de Profusion, esta es una de las últimas que me había comprado hace unos meses atrás, y tiene esas tonalidades hermosas. Tiene desde verde, azul turquesa, colores mostaza, colores violeta, colores rosas. Es una paleta muy práctica, y también se puede jugar con ella lo mismo de día que de noche. Adicionar a eso, pues como verán, tengo también una paletita de camión, esta es con Shimmer, esta paletita pues, este, mayormente yo la uso para de noche, o para delinearme alguna parte del ojo, y es muy práctica. Y tiene una, y una pigmentación súper excelente. Como verán, esta es la paletita, y es muy práctica. Aquí te explica lo que voy a decir, disculpen, que por ahí hay un muchacho fiegru, con tipos de carrerita, y ya ustedes ven, escucharán, ¿verdad? Pues entonces, seguimos por aquí, con esta otra paleta. Esta paleta es de Makeover Essential, y es muy práctica, yo la uso mucho. Esta tiene, estos aquí, que ustedes ven aquí, son brillitos de labios. Estas que están aquí son sombras, desde negro, color terracota, un azul cielo, este, y estos aquí también son lápiz labiales en pastita. ¿Ok? Es muy práctica, y los colores quedan hermosos. Adicional, por ahí, hay, tengo varias, voy a seguir sacando, porque según las voy sacando, las voy a acomodar. ¿Ok? Tengo otra paleta que es muy, este, práctica, y que a muchas de las compañeras de YouTube les fascina, que es la de Profession, Met Age Shower. Estos colores, estos colores que están, son unos colores para hacer unas tonalidades preciosas, muy prácticas, muy buenas. Es un, es polvorosa, pero si usa una prebase buena, y las brochitas lo utilizas con delicadeza, bregan al mío, de verdad. Son hermosas, y esas tonalidades, todas, todas quedan muy bonitas. Adicionar a esa, tengo esta otra paleta de Profession. Tengo muchas paletas de Profession, porque verdaderamente, pues son paletas buenas y económicas, ¿ves? Estas de Shimmer, que tienen todas esas tonalidades, en Shimmer. Yo también la utilizo de día, y la utilizo de noche. Adicionar a estas paletitas, tengo por aquí, voy a seguir sacando, perdóname que me doble, pero es que las tengo aquí en mi gavetita. Una que me regaló mi hijo, me la mandó a buscar en Ebay, que son las de 250 tonalidades. Tenemos aquí, la primera parte, como usted verá, con todas esas que están ahí, desde azules, rosas, violetas, cremas, marrones, una variedad para poder jugar con ellos. Tenemos la otra parte, que tiene esos verdes preciosos, unos verdes ahí, unos azules de diferentes tonalidades, amarillos, este, morados, en todos esos colores. Adicionar, trae la otra pandejita, pues la puedo sacar de aquí, que es la última, que trae los colores rojo, fucha, amarillo, este, todos esos colores encendidos. Estos colores, grises, anaranjados, este anaranjado que está hermoso, miren este anaranjado que bello, miren como pigmenta eso. Y, esa es la de 250 colores. Pues, como verán, esta es una de las que yo utilizo mucho también, para cuando yo maquillo a las personas, y me piden colores, este, depende de la ocasión, pues los colores. Me gusta usar mucho esta paleta que está aquí. Adicionar a esa, pues le contaré que tengo esta otra, que es, esta tiene como un año, dos años. Y yo le digo con honestidad que esta paleta es un éxito. Es de, es de la marca BR. Y estas sombras son, de verdad, esto no tiene muertes. Honestamente, miren el estuche como es, desde colores marrones, azules, terracota, tiene todo tipo de colores. Ya en algunos, pues tienen huequitos, verdad, porque son los más que he usado, pero, en verdad, tiene una pigmentación. Miren eso. Miren como pigmenta. Y esto perdura todo, todo el día. Miren eso. Miren esos colores, que hermoso. Esta paleta, pues también tiene 250 colores. Yo, este, también la utilizo, intercambio, cuando uso los colores, una semana uso una, una semana uso la otra. Este, esta tuvo un accidente, uno de mis nietecitos me la dejó caer. Gracias a Dios que solamente fue que se rompió la tapita. Pero, de verdad, es una, honestamente, es una marca de sombra que es muy buena, que tú te la pasas y ves el color queda ahí, exacto. Y, honestamente, yo si veo esta paleta, la volvería a comprar. Porque, de veras, es una paleta súper excelente. Adicionaré esas paletitas, que hay por aquí. Este, tengo esta otra paletita. Que es de camión. Esta paletita, yo la adoro. Esta paletita tiene años también. Esta paletita te trae labiales, te trae las sombras, te trae, este, correctores, te trae, este, los blush. Y, es tríos de sombras para combinar abajo. También es muy buena. Esta paletita, ya, honestamente, también tiene añitos. Y, miren cómo pigmenta esto. Y, miren eso. Cómo pigmenta esta sombra. Como verás, este, tiene una pigmentación y, verdaderamente, queda preciosa. También la utilizo mucho. Me fascina. Juego con ella con los colores. Esta es totalmente sin brillo. Es una, colores que tú te los puedes poner. Y resaltan, a pesar que no tienen brillo, pero se mantienen ahí intacto. Muy hermoso. La consistencia de ella es también bien dura todo el día. Honestamente, yo, mis paletas, a pesar que, pues, que llegan años conmigo, pero, honestamente, pues, yo las cuido. Yo las limpio. Yo utilizo un botecito de alcohol cada 15 días. A ver si lo tengo por aquí para enseñárselos a ustedes. No lo veo en este momento cerca. Tengo un botecito de spray, el cual yo las limpio con alcohol. Este, las abro y le echo el botecito de spray con alcohol. Y las dejo un ratito, como 5 a 10 minutos, que se seque el alcohol. Y después, con las toallitas shop, le paso por las esquinitas y las limpio. Y mis sombras no cambian de color, no cogen mal olor, absolutamente nada. ¿Ok? Bueno, en esto ya creo que de las paletas, pues, esas son las que tenía. Las que tengo, mejor dicho, las que tengo, son mis paletitas que utilizo para maquillar personas, para yo maquillarme también. Y adicionar a eso, pues, le digo que son unas paletas económicas y muy buenas. Y las uso diariamente. Hoy, este, utilicé una de ellas para hacerme este maquillaje. Que ustedes ven aquí hoy. Adicional, pues, para que el video no se haga más largo, en la próxima les enseñaré las que tengo como pigmentos. Las que son en minerales y las que son en crayón. ¿Ok? Así que, le mando un fuerte abrazo, un beso fuerte a toda esa gente buena y linda que siempre tienen un like para mí. Que tienen tantas palabras hermosas que cada día me llenan de entusiasmo. Así que, mil bendiciones. Los quiero mucho. Su amiga de siempre, Janet Pérez. Bye.